Muy buenos días, los saludos desde La Prosperidad. Hay un relato muy hermoso que dice que una muchacha, que era muy linda, muy esbelta, y aparte de todo era muy rica, vivía en un hermoso castillo. Y ella decidió decirle a todos los jóvenes de la comarca que quería casarse con aquel hombre que hiciera el sacrificio más grande que pudiera hacer por ella. Que aquel hombre que fuera capaz de hacer, de aguantar 100 días sin comer, con ese hombre se iba a casar. Y obviamente llegaron muchos jóvenes detrás de esto, pero a la primera semana se levantaban, al primer mes 30 días pasaban y ya ninguno aguantaba. Pero había entre ellos un hombre, un joven, que podía controlar sus pensamientos, podía controlar su mente, y este hombre estaba decidido a casarse con esta princesa. Y fue entonces como la gente veía que este joven pasaba noches enteras del día sentado en la puerta del castillo. Pasaron 70 días y la gente ya lo animaba, la gente hacía carteles, la gente decía, tú puedes, tú eres capaz. Es algo que nunca habían visto un ser humano que soportara tantos días sin comer, pero el amor lo puede de todo. Y es así como el joven llegó al día 90, día 95, y la gente obviamente decía, ya lo logró, ya lo va a lograr, se va a casar con la princesa, qué hombre tan fuerte, qué amor tan grande que le tiene a la princesa. Sin embargo, cuando iban el día 99 y eran las 6 de la tarde, es decir, le faltaban pocas horas para cumplir y casarse con la princesa, este joven simplemente se levantó y se fue hacia su casa y cenó tranquilamente. Y todos decían, pero ¿por qué hizo eso? Ya estaba a punto de lograr lo que quería, no le faltaban sino pocas horas. ¿Y por qué se rindió? ¿Por qué se fue a su casa? ¿Por qué se fue a comer? ¿Por qué hizo esto? Y el joven muy tranquilo se queda mirando a toda la gente, el pueblo que estaba reunido y expectante. Y el joven simplemente les dice, es que luego de 99 días me di cuenta que si esa mujer no tuvo compasión de mí y me vio aguantando hambre tantos días y no tuvo compasión de bajarme un plato de comida, por lo menos no quiso salvarme ni siquiera de un día de sacrificio, realmente esa mujer no merecía mi amor. Y es una reflexión que la cuento muchas veces en nuestros talleres, sobre todo para jóvenes, porque algunos jóvenes se vuelven dependientes del amor de otra persona. Pero tenemos que entender que nosotros como seres humanos valemos muchísimo. Y si esa persona no le ahorra a usted un día de sufrimiento, o es una persona que constantemente le está haciendo sufrir, le está haciendo, o lo está engañando, o probablemente es una persona que le amarga el día, es momento que usted reflexione. Si esa es la persona que merece su amor y que merece su sacrificio, porque muchas veces nosotros como seres humanos, en lugar de amar, terminamos dependiendo. No amamos, sino que dependemos. Cuidado porque hay una línea muy fina entre amar y depender. Así que yo espero que usted esta mañana se dé cuenta qué tal está esa doncella que quizás no le ha ahorrado a usted ni un día de sacrificio. Empecemos por valorarnos así como hizo este joven que se dio cuenta que ella no merecía su cariño. Muchísimas gracias y que tengan un maravilloso día.